La violencia no se ha detenido durante este tiempo de vacaciones. Ayer les reportábamos un asesinato que se dio en un asalto a una unidad de transporte allá en la Trinidad Santa Bárbara. El día de hoy ha sido reportada la muerte de otra persona que presuntamente habría participado en este asalto. Y es la periodista Araceli Quintanilla quien nos informa. Así es. En horas de la mañana aparece muerto el supuesto integrante de una estructura criminal supuestamente implicado en la muerte del chofer en el asalto que informábamos del día de ayer a la altura del rodeo Trinidad Santa Bárbara. Según datos investigativos por parte de la policía, el sujeto que hoy amaneció muerto salió herido del interior de la unidad del transporte interurbano luego de darle muerte al chofer de este autobús. Y según datos que nos ha proporcionado la policía, este pudo haber sido sujetado con arma 9 milímetros ya que hay varios casquillos en la escena. Y es así como ha finalizado esta noticia del día de ayer que informábamos que el chofer de este autobús que de Santa Bárbara se conduce hasta San Pedro Sula había sido asesinado. Y posteriormente la policía capturó a dos de los tres. El tercero fue el que amaneció sin vida este día según lo que nos ha proporcionado la policía de la UDEP 16 en el departamento de Santa Bárbara. Y que hemos estado dándole seguimiento a través de los diferentes espacios de noticias de Canal 11. Compañeras, yo con esto regreso a Estudios Principales en Tegucigalpa.